La princesa no regresaba a su casa después de estacionar el auto a su pochera en la cuadra 9300 al sur de Pleasant. Los delincuentes se subieron al Audi negro de la familia, pero como no sabían arrancarlo, finalmente se dieron a la fuga en ese carro después de que uno de los familiares de las víctimas le mostró cómo operar el vehículo. La policía de Chicago hasta ahora no ha anunciado ningún arresto en relación con el crimen.